Quiero reaccionar a una cosa importante Ibai hace años, creo ya, ya pasaron años Yo subí un video comiendo dulces españoles Ibai reaccionó a ese video Entonces, si tú te vas aquí Ibai reacciona a Gonzo Ibai reacciona a Gonzo Mexicanos prueban dulces españoles Vale, el que sea español He visto la miniatura Y estos son las chucherías más míticas de España Dicen que son los dulces más míticos de España ¿Con cuál empezamos? La versión Madre de mi vida Como el porro Como el porro ¿Qué bonificación le dan? 10, porque me gusta que sean así de dulces Bien México Bien México, por el 10, ok Ibai nos aprueba hasta ahora Es un chicle con chasquidos Güey, no sabes cuántos años estuvimos molestando a mi hermano Con chasquidos Se ha agachado ese Se ha agachado de izquierda, eh Mira, 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 mira Mira, este, 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 este le da duro, eh Este no sé qué Chiquito Bueno, ¿qué calificación? ¿Por qué dice que mi hermano es un drogadicto? Un 9.5 Va a los tres borrachos En serio, o sea ¿Estaban muy buenas las petasetas? ¿Real estaban muy buenas las petasetas? Tengo que regresar a España por unas petasetas Y llegar con Ibai y decirle Las petasetas les voy a dar un 10 Y a ti te doy un 15 Porque te quiero Cojonudo Así se llama este No me acordaba de eso Hostia Este es el que más me ha llamado la atención, la verdad El ojo que probamos directo Este viene relleno Estaba muy asqueroso ese O sea, sabía muy bien Pero como dice Ibai Ese venía relleno, güey Y eso no lo sabíamos Ibai dice que mi hermano es el drogadicto Los españoles son los drogadictos, güey ¿Cómo inventas un dulce que es un ojo? Y además le metes relleno Hija mía, tú le das a todo un 10 No vayas ahora de Ay, qué asco Pero si le das a todo un 10, hombre ¿Qué calificación le da? Le habla a la gente Como si Ibai te estuviera hablando Como si fuera su amigo, güey Su compa, güey Ahora tenemos como esta cosa negra Qué asco, güey El regaliz negro Eso es lo más asqueroso O sea, en cuanto a dulces Que he comido en mi vida, güey Desde entonces no he vuelto a tocar Ni siquiera un regaliz ¿Sabes los twizzlers? ¿Estos? Eso es un regaliz Ya pruébalo, güey Así ya ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Como bombones! Eran como bombones Comprimidos ¿Ve la cara de Ibai? Todo Le doy un 10 No se sabe una palabra de México Yo le doy un Si te digo que en España Creo que no, no O sea, creo que el bombones Pues sí, no es lo que en México Conocemos como el bombón El bombón que conocemos en México Soy yo Ay, ese le es padre Yo quiero este Ese fue el mejor ¡Hostia! Para mí es un 10 Absoluto Definitivamente Yo le doy un 10 No se queda Pero tú le doy un 10 Un 8 Y un 7 Un 7 Un 7 dice el hijo de la gran puta Este Un 7 dice el hijo de la gran puta Este Le cago en Dios Luego te comerás unos tacos Por un euro Y le das un 10 Hijo de puta Se acabó Chale Entonces Habiendo este contexto Ibai probó dulces mexicanos Vamos a ver A quién le apesta más la ver Estamos en México En México lindo México, México Espectacular México Yo estoy encantado aquí Hola Ibai Es un gusto Tenerte con nosotros Espero Vivas una experiencia Es que claro A ver Está escrito a mano Coño Por eso me cuesta Oye Es que está escrito en mexicano Bueno Bueno Vamos a ver aquí La cajita que tenemos Oiva Oiva El paraguas aquí de De Mary Poppins ¿No? ¿Cómo es esto? Vale bola ¿Vale? Muy bien No sabía que se llamaba así Es un dulce picante Oh my god Pica mucho Pica mucho Pero muerde Es que no tiene gracia Bro Directo Es que esto es cultura Me voy a rayar ¿Cómo te vas a rayar? ¿Cómo te vas a rayar? Es chile y ya Oye A ver Te lo comes Si no te gusta Tomas agüita y ya Y le vas a ir agarrando el gusto ¿Eh? Al chile Yo le agarro El gusto Al chile ¿Eso qué es? Hostia Esto viene solo tú ¿Alguien sabe qué es esto? Una cocada Yo no soy tan fan de las cocadas Me gustan Son buenas Pero a ver Me pones una cocada O me pones unos escuincles O sea el dulce Hablo del dulce Muy rico Hostia Este tiene una pinta Raro este ¿no? Este es espectacular Claro Este es espectacular Las glorias Es de lo mejor que existe En los dulces del mundo A ver qué más hay por aquí Mira hay como quesadillas con ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo la come? Con ratoncito ¿Cómo la come? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vay! Que hay ganas de darte un abrazo Va Dale mordisco Va, mordisquito Pero dale con cojones Va Esto no come los niños Por favor Hostia Va Hostia Va cárcel va Güey, eso es delicioso ¿Cómo pueden no? Y es que también ¿Cómo pueden? Es que enoja ¿no? ¡Cómetelo pendejo! ¡Cómetelo! ¿Cómo se llama esto tú? Probando snacks mexicanos ¿Nos da tiempo? Quiero ver si me da tiempo Si no, lo hago mañana Estando en México Fui a un supermercado mexicano Que se llama Oxxo Pues esto es lo que compré Primer... Bien hecho Esto es lo más mexicano que puedes hacer Oxxo ya se volvió tan parte de la cultura mexicana Si vienes a México Y no vas a un Oxxo ¿Para qué vienes a México? Bueno chicos Aquí está el primer producto Parece que son cortezas de cerdo Oye Espera Eso es de Seven Select Ibai ¿Por qué me dices que vas al Oxxo Y terminas yendo al Seven Eleven? Que es americano Confía en ti Creía en ti O sea En lugar de por ejemplo Estos chicharrones Güey Cómpratelos Los abritones son muchísimo más emblemáticos Vamos a fingir Dentro de nuestra imaginación Que son los abritones Espectacular Viva México lindo A ver cómo huele Me cago en su puta madre Siete de diez Me ha sorprendido Siete de diez Yo también le daría siete de diez A los abritones Los fritos de toda la vida Esto aquí no hay Ni trampa ni cartón Esto es solo de toda la vida Oh, qué buenos están Me cago en su puta madre Viva México O sea, son como los fritos de toda la vida Pero con un poquito de limón Espectaculares Me apetecería comer más Pero no debo hacer Le voy a dar un ocho de diez Vamos a continuar Oye, ocho de diez Ocho de diez Lo está haciendo bien Los cazares clásicos No sería mi snack favorito Pero me podría comer la bolsa entera Y entrego yo con mis huevos Le voy a dar otro siete de diez Chicharrón botanero Es que Ibai está dando Está siendo muy, muy justo Ahora, si me llega con unos chetos Flaming hot Y le pone siete O sea, me voy a meter un pepino por el Fritos de chorizo y chipotle Esos son buenísimos Me los meto por el culo Me los meto por el ano Esto es un vicio Esto no puedo comerlo, eh Esto lo ha hecho Jesucristo Dios un día que se aburría Dijo voy a cocinar No puedo comer La verdad sí Muy buenos productos salados Pingüinos Unos pingüinitos, güey Su puta madre Ay, qué difícil Perdóname Dios Por lo que estoy haciendo No, güey Hostia pingüino, tío Esto no puede estar aquí Esto, esto, esto Esto hay que quitarlo Mantecada con nuez Esto con cola cao Tú Ibai los gansitos Aunque, a ver Le dago un rato Y lo vas a gozar Venga, va O sea, creo que es el mejor consejo de un mexicano Los gansitos Los pingüinos Y los chocorroles Mételos al refri Voy en media hora o así Ay, ay, ay ¿Se lo olvidó? No, 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 no Magdalenas no Magdalenas Es que igual Magdalenas es otra cosa Que no son magdalenas Pero yo creo que se escribe bien De las dos maneras, ¿no? Pingüinos De fresa Madre de Dios Y de mi vida Submarinos Es que en México es todo igual Marinos, tío Qué nombre más guapo, tío Madre de Dios Y de mi vida Los chocs estos Putos chocs, tío Este es un vídeo Jolly Rancher Jolly Rancher, güey Mantecada Las mambas son ¿Sabes qué es delicioso, güey? Te compras un Una pinche paleta La mamba La vas comiendo, güey Y te compras un Arizona de té verde Y como que el picor De ese tamarindo Con el Arizona, güey ¿Sabes? Que esto no lo debería comer Esto es una mierda Esto no lo debería tomar, ¿verdad? Es tamarindo Es que no, no, no Es que el tamarindo no No lo debería tomar No puedo comer más Me noto que estoy en el momento En el que si aprieto me cago El hotel me dio mucha cosa Yo creo que tradicional de México Y esto es lo que al mexicano Le gusta meterse por el culo